¿Qué tal? Muy buenos días. Soy el padre Marcos Cortés Muñiz, presidente de la Comisión de Comunicación de Nuestra Arquidiócesis de León. Con mucho gusto los saludo en este día tan especial dedicado a San José. Hoy, el día primero de mayo, recordamos con mucha alegría a este ser humano, trabajador, laborioso, como decimos, porque finalmente él logra descubrir la voluntad de Dios, ese sueño tan especial que le concedió Dios para que se dedicara a lo que Dios mismo le pedía y él con mucho gusto lo realizó, pero también fue un hombre carpintero. Él también tuvo que trabajar con sus propias manos para llevar el sustento cotidiano a su hogar. Pues el día de hoy yo quiero invitar, saludar también a todos aquellos que tienen un trabajo y de verdad yo les invito a que día con día den lo mejor de sí para que ese trabajo los pueda santificar. Dice la palabra de Dios que el trabajo efectivamente es una fuente de bendición. El mismo Dios determina que el trabajo pueda hacer que el hombre se desarrolle, se desarrolle, perdón, crezca y de verdad sea un ser humano pleno. El trabajo finalmente nos hace personas también que podemos crecer, nosotros no estamos determinados. Y un trabajo, un oficio, una profesión, un camino vocacional cuando lo hacemos con alegría, cuando lo hacemos apasionados por aquello que nos gusta, aquello que Dios nos da la oportunidad también de realizar, pues eso nos va santificando. Que nuestro trabajo, a los que lo tenemos, que el Señor los siga bendiciendo. Pero también el día de hoy quiero saludar, invitar también a los que no tienen un trabajo, a que hoy oren a San José. Creo que también es bien importante que nos encomendemos a él y yo también en la misa, como todos los sacerdotes, prácticamente todos los días pedimos por aquellos que buscan trabajo y ha sido difícil encontrarlo. Pues que sepan que están también en nuestras oraciones y que todos los que van a ver esta oración, que la van a seguir, que sepan que nos vamos a unir con mucha alegría para que los que tenemos un trabajo, de verdad o un servicio, nos santifique, nos haga mejores seres humanos y nos haga parecernos cada vez más a Jesús, que toda su vida pasó haciendo el bien. Y los que no lo tienen, que de verdad pronto puedan encontrar un digno trabajo. Fíjense que el día de hoy quiero compartirles para que podamos también lanzar estas oraciones pues a las personas que efectivamente ustedes deseen que les llegue y sobre todo a quienes les pueda hacer un bien esta oración. La primera oración voy a dirigirla, las dos van a ser para invocar a San José. La primera para los que tenemos una labor, un trabajo, trabajo que tengamos, que siempre nos va a ayudar para ser, les decía, personas en un crecimiento muy especial, pues vamos a dedicarle a San José, que él nos ayude para que valoremos este trabajo. Oración a San José por los trabajadores. Oh amado San José Obrero, silencioso y conocido carpintero en Nazaret, modelo de los trabajadores, por el trabajo de tus manos diste tu parte de contribución al trabajo del Creador. Te ganaste la vida con tu esfuerzo y fuiste proveedor de las necesidades de la Sagrada Familia. Intercede por todos los trabajadores en las dificultades de su vida diaria, especialmente para los desempleados, en sus ansias por un mañana, para que a través de la guía de Dios, el gran Creador y Padre de todos, todos ellos puedan usar su fuerza y sus talentos para hacer visible la nueva creación de Dios, para ofrecer un servicio a la sociedad y para ganar salarios dignos de sus esfuerzos. Dios, con confianza y seguridad, elevamos esta oración a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y también el día de hoy vamos a encomendar, queridos hermanos, aquellos que buscan un trabajo para que de verdad ese trabajo sea digno de poder crecer. Fíjense que también quiero remarcar, porque luego después, como que dependiendo de la profesión o del oficio, creemos que una persona es más digna que la otra, hasta la persona de verdad que está en una labor tan sencilla como de barrer la calle, de recoger la basura, o el que está en oficina, o el que es empresario, o el sacerdote que sirve a una comunidad, el laico que está trabajando también impartiendo conocimientos, creo que tanto el trabajo como el servicio tienen una dignidad muy grande y todo nos ayuda. Les digo, hasta ese trabajo que parece tan mínimo, ese trabajo te ayuda a santificarte, si lo haces, te van a ganar y con alegría, porque estás al servicio de los demás. Qué padre salir a la calle y ver la calle limpia, porque finalmente también te prepara, te dispone para que también vayas teniendo una actitud de mayor alegría. Por eso el día de hoy vamos a pedir por aquellos que hoy salieron de su casa y que no han encontrado trabajo. Oración a San José Obrero por los que buscan empleo Amado Dios, creaste la raza humana y nos conoces a cada uno por nuestro nombre. A través de Cristo nos has elegido para ser hijos tuyos y para construir tu reino en la tierra. Oh San José Obrero, intercede por mí en este momento. Ayúdame a alcanzar un trabajo digno para que pueda compartir mis talentos con los demás y conocer la dignidad y la satisfacción de tenerlo. Alcánzanos paciencia mientras abres las puertas y nos da sabiduría para ver la voluntad de Dios. Mantén a nuestras familias bajo tu protección y cuidado. Sé nuestro custodio y proveenos en todas nuestras necesidades. Nunca dejes que el estrés disminuya nuestro amor por el otro, ni que el deseo de lo material disminuya nuestro amor por ti. Con confianza y seguridad pedimos la intercesión poderosa de San José Obrero para que eleven nuestras peticiones a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues les invito a que tanto los que tenemos una labor, un trabajo, como los que están buscándolo, que el Señor a todos nos bendiga y que también el día de hoy por intercesión de San José, hoy y cada día de nuestra vida, demos lo mejor de nosotros. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!